1, 2, 5, 6, 7, 1. ¿Qué sabio? Dime lo que pasó. Al pijo con lo que cantan de guapillo original. ¿Qué sabio? Dime lo que pasó. Al pijo con lo que cantan de guapillo original. Saludaba a la chulea. ¿Sabes? Bailame mamita, ¿Qué? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siente que esta pello escuchando. 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 Vení más bien por gente. Esta pequeñina no me da uno de roper. Para una vez más para usted. Esta pequeñina no me da uno de roper. Pican, pican pero no solo mosquitos. Como es que hace el pocón A danser, a danser, a danser, a danser A danser, a danser A danser El asión de las cintas nacionales desde 1963 comienzo la historia Diez años mas tarde, explicando a cada uno de sus cintas mas fuerte El espíritu Mueve. Chacabas. Mueve la vida. Mueve la vida, yo sé. Chacabas y muévete. Mueve. 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 Hasta la mano y muévete. Lo que llegará va a estar de noche, juegue la canción. Mueve. Mueve. Muévete a ganar a cargo porque los originales de tomate. Mueve. 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 Te mueve y no. Mueve que por que los años que más allá nos vamos. Tío, 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 tío. Por segunda vez, yo me pula, re. Por segunda vez, yo me pula, re. De nuevo Cállate los pantalones Mételo en tu mente Dáilame mamita Dáilame mamita Dáilame mamita Dáilame mamita Acción, motivación, animación Traigo para comprar sus gustos Listo, preparado, siempre dispuesta Para bailarme cuando yo descansar Dáilame mamita Dáilame mamita Dáilame mamita La primera vez que con ella yo hice el amor, pero loca, loca, copas, solita, loca, loca, jo, du tambor, la caja, mafuesa!